¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Fichaje bomba de Jorge Javier Vázquez por Televisión Española. No es un fichaje para toda la temporada ni nada de eso. Se va a hacer un rocío carrasco, ¿vale? Para que nos entendamos, se va a hacer un rocío carrasco. Es decir, qué casualidad que de repente va a hacer una entrevista en la 2 de Televisión Española en desconexión con Cataluña. Es quizás que esas personas que están trabajando de la fábrica de la tele en ese programa es quizás la, digamos, la unión, la conexión que hay para que Jorge Javier, si le fallase, algún día sálvame, aparte de esta entrevista y algunas más que de repente acabe ahí. Pues bueno, según comenta el Televisión, ¿vale? Os leo un poquito. Según comenta el Televisión, Jorge Javier Vázquez va a ir a una entrevista por el tema de su libro, ¿vale? Y bueno, va a comentar, ya sabéis. Va a hacerse promoción prácticamente porque, bueno, tocan este tipo de temas y básicamente va a ir para eso, ¿no? Jorge Javier Vázquez sigue siendo, a pesar de mucho, uno de los rostros estrella de la televisión y más concretamente de Telecinco. Pero el interés por el catalán va mucho más allá del universo Mediaset y es que además de su faceta de presentador también está la de escritor después de haber lanzado hace unos meses su último libro, Antes del Olvido. Por eso, coincidiendo con el lanzamiento de ese libro, Jorge Javier Vázquez hizo una gira promocional por diferentes radios y televisiones autonómicas. Uno de los programas que visitó fue Café de Leds, el programa que presenta cada mañana Jeff Manierga en la 2 de Desconexión para Cataluña y ahora Jorge Javier volverá a dar el salto a la 2. Vale, vale. Es decir, que él ya ha estado en Desconexión para Cataluña haciendo una especie de entrevista, pero es que ahora va a estar en la 2 de Televisión Española. Es decir, se va a hacer un rocio carrasco. Ha estado en Desconexión con Cataluña y ahora va a estar en la 2, ¿vale? De Televisión Española. Lo hará como invitado de La Matemática del Espejo, el programa que presenta Carlos de la Mortal y como se ha podido ver este miércoles en el telediario de la 1. La 1, dicho programa, regresa este miércoles a la parrilla de la 2 a partir de las 23 horas, justo después de A Este Paso. Nos estrenamos el nuevo reality de teatro en el que participa Marilo Montero, entre otros famosos. Bueno, realmente no me quiero alargar mucho más. Sencillamente, por un lado, no me esperaba que Jorge Javier hiciera esto ahora. Es decir, nunca se ha visto o no recuerdo yo como presentador, presentadora estrella de una cadena acuda a una competencia, aunque sea para hablar de otra cosa, porque todos los presentadores, presentadoras siempre han hecho este tipo de cosas. Han hecho a lo mejor teatro y van por su teatro a hacer una entrevista, pero a la radio, pero a la televisión, a la competencia es algo raro, ¿no? O han escrito lo mismo que él, un libro, y han ido, yo qué sé. Pero es como si fuera Jorge Javier Vázquez, lo que pasa es que el programa este no es muy conocido ni muy visto, pero es como si Jorge Javier Vázquez lo vierais en el hormiguero. ¿Lo veríais en el hormiguero hablando de su libro? ¿A que no? Pues esto es lo mismo, no tiene sentido ninguno. Es verdad que va a hablar de su libro, pero al final, como es un programa que seguramente le puedan preguntar un poco de todo, pues acaben preguntándole por su programa, cómo le ha ido estos últimos años, cómo lo compatibiliza con el teatro, con la televisión, y al final acabará comentando algo de Sálvame seguramente, ¿no? Bueno, no sé cómo veis este fichaje, al menos por esa entrevista, no es que sea para toda la temporada, pero sí, ya está metiendo la cabeza ahí, ya a mí esto me huele, y bueno, se ha hecho un rocio barrasco en todas reglas. Dejadme un comentario, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.